Nos encontramos con el pintor Joan Alfaro para conversar acerca del hecho histórico del encuentro de los dos mundos. Joan, ¿qué opinas tú acerca de este conocimiento? Bueno, el conocimiento para mí es una... parte de nuestra historia es una cosa muy importante, un suceso que en Cajamarca se vivió como parte final de todo un imperio y finalmente vino a ser acaparado por los españoles. Yo creo que es muy linda la historia, también tiene muchísimo trasfondo porque sabemos que Link era... bueno, también tuvo un tema sanguinario como también los españoles y finalmente el tema de la religión o el tema de las creencias finalmente colapsó y chocaron y llegó a tener este tipo de tragedia. Pero que para mí es una tragedia más de todo, ¿no? O sea, cómo termine la historia esta. Pero lo interesante es que sucedió en Cajamarca y al realista es una historia tan rica en conocimientos, cultura y tradición, porque se juntaron las tradiciones y todo. Me parece muy importante, pero también un poco descuidado, porque no vemos quizás un museo muy específico, virtual, muy enviable para mí lo de Cipán, por ejemplo, que hicieron acá en La Mayeque, que yo conozco y es muy lindo, ¿no? Entonces, eso repotencia la cultura, repotencia la historia y eso creo que en Cajamarca hace muchísima falta.